¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal En el día de hoy vamos a tener un video muy particular Así es, muy particular Porque es un dúo de una canción, pero famosísima ¿Se los digo en algo? ¿Se los digo en algo? Sí, se los digo Ellos son Yuri y Cristian Castro ¡Bravo! ¡La barbaridad! Una de las canciones, Susana Vuelven a querer el éxito de Cristian Castro Pero haciéndola dúo se ve con Yuri Debe ser una genialidad esto Antes que nada, si les gusta el contenido Por favor suscríbanse al canal, comenten el video Compartan el video, pónganle me gusta al video Todo esto es gratis Todo esto es gratis y nos ayuda muchísimo Al crecimiento del canal Así que bueno, se los agradecemos de todo corazón Eso, ¿qué otra cosa tenía que decirles? No sé Algo más se me fue Pero bueno, arrancamos a ver esta reacción Que debe ser maravillosa esta canción ¿Eh? Así que... Oh, me lo dio en el ojo Bueno Arranqué ¿Vos hace un rato? Le pegué un piernazo y arranqué todos los cables Sí Espero que me funcione el auricular Pero bueno, vamos a esto Cristian Castro Qué presentación Qué presentación Muchas gracias Ay, qué lindos los dos Que nada dura para siempre Lo debo cortar acá Lo debo cortar porque saben que tengo 6 segundos como máximo para mostrar de corrido un video Yo más o menos Yo más o menos te corto Cuando respira el cantante Más o menos esa es la relación que tengo como para poder cortar a tempo, digamos Es la referencia que tengo Pero te dejo el link para que vayas a ver esta actuación de Yuri y Cristian Castro en la descripción de este video Y en el mensaje fijado que está acá abajo Ahí lo vas a ver sin interrupciones Esto al ser una reacción sí o sí Debo cortar por políticas de YouTube ¿Eh? Así que bueno, sigamos Es una frase común Lo corto acá ¿Cómo está cantando Yuri? A media voz Lo que pasa que Yuri tiene tan brillante la voz Que parece que está cantando allá arriba Pero es una media voz baja Bajo en volumen Sigamos Te iba a decir la modulación Por favor Una generalidad la modulación de Yuri Que suena muy diferente Espectacular Fíjense la modulación como les decía antes Vieron como Esas bocas Yuri es espectacular Es una genia Una genia Desde que te fuiste tú Ahí que le metió Boca de Frye Desde que Espectacular Espectacular Ay, que cante Cristian Ah no Ahora ¿Sigue seguir a ella? Vuelveme a querer Sí, te quiero toda Sí, te quiero toda, toda te quiero Espectacular Está siguiendo en la media voz Sigue en media voz Nada más que en voz mixta Él vuelve Espectacular Espectacular No me castigues No me castigues Tiene que decir Sí, todo voz mixta Bien modulado Esa es la pequeña Gran diferencia que hay La modulación Para ser una voz mixta Muy bien hecho Fíjense como abrir la boca Ahí Ay, espectacular En la de alma Espectacular Para ser una Concavidad También Perfecta Digamos Una concavidad Perfecta Para emitir Hoy estoy hecho un estúpido Al hablar Pero bueno También que eso Hace un sonido Agradable Lindo al oído ¿Cómo le hago sin ti? Sí, no sé, no sé Sin ti Perfecto Perfecto Con escape de aire Lo hizo A esa parte Susurro Cuando te pasás De aire Digamos Al emitir Y es bajo el volumen Susurro Se llama Y dicen que el tiempo Cura todo Sí Voz mixta Y media voz Señores Media voz Suave Bajito Me pasa claro Comparando las dos voces Parece un poquito Más baja en volumen Cristian Porque yo irí Sigamos También emitida la voz Él no abre mucho la boca Al cantar ¿Vieron? Pero él tiene la modulación interna ¿Entienden? Mueven todas las fauces Toda la cuestión interna La musculatura interna De las fauces Entonces Se hace como si cantaba antes Con la modulación perfecta Sin abrir Demasía la boca Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Ay no sé si corté Qué sé yo No me acuerdo Ay Ay amo Primero que es una canción Bellísima Porque no sabes Ser feliz sin ir Eso Ay lo corto acá Vuelveme a querer Ay Ay Dios santo Todo en voz mixta Perfectamente Cómo ligan esas notas La verdad Genialidad señores Bolerazo de aquellos No me lastimes Cómo debo hacer Ay Adoro Churi Ay Con Cristian Tengo toda la piel de gallina Ay Señores Talento Talento Corre por mis venas Mirá lo que te hago Ay Este silencio Cáer Bien emitida La voz En voz mixta Voz mixta Nada más que levantando El velo del paladar Y bajando la base De la lengua Para ser más grande La voz Y se hacen sonoridades Se llama Y cuando vos cantás a dúo Necesitas hacer esas sonoridades Para que suene agradable Al oído del público De no saber Más de ti Ay te corto Porque me duele el banco Ay No saben cómo Me está doliendo el banco Es de madera Pará Párenme las rotativas Como se decía antes En los diarios Ahí Churi levantó la laringe En esa I Y la mandó un poquito más Al tuang Perfecto Hice otra sonoridad Para que suene distinta El dúo Las voces del dúo Y ahí los dos Están en el mismo Recurso vocal Misma Impostación Todo lo mismo Nada más que son Diferentes voces Perfecto Ven a escuchar Cómo se vive Ay 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 Amo Con el frío En el alma Churi Ay Christian Como le hago Sin ti Show Señores Show Por favor Ahora se paran arriba del escenario Y están No saben ni qué hacer Por favor Me ponen loco Mirá Artistas De primera Y sigo Me pongo loco Y encima me enojo Porque son buenos Qué barbaridad Qué genialidad Bien Lo mandó acá arriba El falsetito Espectacular Mirá Cómo hizo Ese clima ¿No? Cambió el clima ¿Qué está haciendo Christian? Ay Ay Lo corto acá Porque va a subir ¿No? Dicen que el tiempo Cura todo Le metió así Un cracking Muy suavecito Espectacular Espectacular Shuri Pero cien años Son muy poco Ese floreo Que hizo Espectacular Espectacular Porque estoy seguro Cordial de los dos Que tienen la laringe Baja Para ser más redonda La voz Espectacular Es una de las características Principales Más de Christian Que usa esa voz Oscura Redonda Gorda Siendo Una voz aguda Y Shuri Y Shuri En algunos estadios Levanta la laringe Para despegarse de él Muy bien Te lastimé Te lastimaré Te lastimaré Sí Para romper Ay Lo corto acá Shuri Me vas a hacer ahí Adoré 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 Nunca la había escuchado Esta versión Ay Los amo a los dos Bajó la laringe Muchísimo Perfecto Perfecto Se la banca Se la banca Porque es Christian Castro Ella también Con la laringe baja Levantando el velo Ya sabes Y bajando la lengua La base de la lengua No me destruyas Ven aquí a decir Ay Ay Los amo a los dos Cómo se vive Con el frío En el alma Ay No, no Señores Ay Casi rompo La escenografía Ay Adoro Cómo le amo Sin ti Te amo Shuri A los dos Sin ti Lo mandó Lo mandó más arriba Levantó la Ay La laringe Ay Cómo me mueve El hombrito Christian Yo no sé Yo no sé Ay Adoré esta parte No sé Vivir sin ti Ay Muy bien Ale está haciendo Con escape de aire Bueno Bueno Está un poquito atrás Pero se lo banco Porque es Christian Castro Eso es falsete Bien emitido Falsetita Falsetito Hoy estoy hecho Un estúpido Falsetito En esos agudos De Christian Castro Ay Sin ti Ay Me encantó Ay Ay Me encantó La carita de los dos Hermoso Hermoso video Hermosa canción La interpretación Dos artistas De primera Señores Por favor Me encantó Si les gusta este contenido Por favor Suscríbanse Y todo eso que se sabe Y aparte Les dejo mis redes sociales Aquí ¿Dónde? Aquí Estas Son mis redes sociales Para que me sigan ahí Y sepan cuando subo un video Porque La campanita no te avisa Cuando subimos un video No Se le canta Mañana pasado ¿Avisarte? Te avisa mañana pasado Hoy no Hoy no Entonces Para que no suceda eso Me seguís en Twitter Donde fuere Y te aparece Adri Bacet Subió un video Y haces Clic ahí Y lo ves Lo compartís Y comienza la rueda Otra vez Así que bueno chicos Les mando un beso enorme Los quiero muchísimo Y nos vemos la próxima Si Dios quiere Chau Chau Chau